¿Por qué no flota una pierre en el agua y si un barco que pesa más? La explicación de esta pregunta se fundamenta en un principio de la física que se llama principio de Arquímedes. Se llama así en honor a Arquímedes, un sabio que vivió antes de Cristo y que descubrió que cuando un cuerpo se sumerge en un líquido pierde peso. En realidad no es que pierda peso, es que experimenta un empuje vertical hacia arriba que hace que tienda a flotar. Un barco a pesar de pesar tanto tiene un volumen enorme, entonces desaloja gran cantidad de líquido. El peso de este líquido es el empuje, de manera que un barco experimenta un empuje que es igual a su propio peso, por lo tanto flota. Eso es cuando flota, cuando el empuje se iguala con su propio peso. Una piedra a pesar de ser menos pesada que el barco, desaloja tan poco volumen que este volumen es inferior. El peso de este volumen es inferior al propio peso de la piedra. De manera que la piedra se hunde y cuando está en el fondo el empuje es inferior al propio peso de la piedra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!